muy buenas a todos chicos soy johnny stone gamers y bienvenidos a un nuevo vídeo de brawlhalla en el cual en este vídeo como dije como mostré en la introducción del vídeo es un torneo de cabezones lo cual fue un evento que fue el primero de abril de este mes y bueno en este caso voy a estar jugando con los chicos se estará haciendo unos cortes como pueden ver en el vídeo bueno en este caso los chicos van a estar jugando jaco veris en mili saca hay mente aceptar looks love for joe uno sin nombre ojos de águila y el change un bien bien van a estar jugando voy a estar jugando yo también en este mini torneo obviamente voy a tratar de jugar más o menos hoy es más o menos para darles un poco de ventaja a ellos porque son chicos de no sé si son del rango alto rango bajo la verdad no tengo ni idea pero bueno bien sólo está jugando con random ya y cobernos va hasta cuando con rayman y mili sac va a estar jugando con artemis luz con hattori los de lo es fordado con val es un sin nombre con con orión ojos de águila con mireis y el jay chum con hattori bien como pueden ver en la jatoria menos era oro el resto están todos con rango de plata pero bueno no sé cómo quizás lo tengan oculto bien en fin la partida ya comenzó y bueno acá se va a estar disfrutando de esta pequeña partida bien estas partidas lo que bueno está organizando es un torneo en el cual la primera partida es una partida de 8 jugadores y el ganador va a llegar a una final por así decirlo bien luego de esto vamos a estar jugando otra partida igual y el ganador de la segunda partida se enfrentaría con el ganador de la partida actual la cual sería la primera bien como pueden ver esto se está haciendo un desmadre completo tenemos un montón de obviamente jugadores bien el torneo de cabezones lo hice este mismo día el primero de mayo esto ya es un replay solo si comentando encima del vídeo para que no quede mal bien yo quería hacerlo comentado y bueno el día de hoy puede hacerlo recién hoy es 5 de mayo así que bueno lo de mayo de abril lo estoy grabando este vídeo así que bueno también he tenido un par de la geos y bueno eso fue un problema del cual andaba mal los obligores yo fue con queen night y bueno estoy tratando de jugar acá con estos chicos para bueno de una u otra manera yo defender mis códigos los cuales he estado dando en esta pequeña partida la cual era un de aquí en una skin de 26 y una skin de guadaña la cual la he mostrado al comienzo del vídeo y también lo voy a estar mostrando al final del mismo bien hay más ha sido perdido su primera su segunda vida ya hay varios que tienen la tercera vida está bien jugando y bueno la hattori es una de las bueno más complicadas de esta partida por lo visto hay dos datos y adivinen cuál es ok está armando un desmadre completo y bueno vamos a ver quién gana esta partida artemis y jay chun estaban peleando muy bien muy fuerte ahí artemis con el jay chun jay chun es buena que se llama jay chun con hattori jay chun y jay chun bry aquí al desconectado esto sí que fue no me lo esperaba orient no pudo darle a la artemis y bastante ronda neto uy a la mierda que me llega sea no no sea ok quedan orión win hay las dos cator y y balde jaco ver esta vez han reconectado ok creo que es esto no sé a ver bien el todo y qué linda bomba se comió la cator y normal ok esta fue bastante grave me mató a mí la cator y normal ok kill para la gente y chum con jator y negra hasta luego vale aunque yo he estado aguantando ya me quedé entre los cuatro mejores de esta partida y bueno vamos a ver cómo resulta esta esta primera partida entre todos versus todos para definir el primer ganador de esta primera partida ok por ello no sé qué hizo ahí metió un neocard y que no se comió nadie ok y para la fator y negra me bajó la conexión de guía tres barras el juego están dando a unos bajones fps bastante rango bien yo este vídeo lo estoy grabando con bandica aunque debería probar otros grabadores para poder ver si manda mejor lo en los fotogramas por segundo de juego casi me mata la fator y normal ok y si me metió la fator y normal lo cual la fator y normal es este lux ok el jay chum es el la fator y black y lo for joe es el no es que el orión es el sin nombre ok porque no hay ninguna sigla ok el jay chum me mató ya que eran esos tres así que vamos a ver quién se define esta primera partida vamos a ver vamos a ver bueno estanque de hierro en todo buen recovery del orión buen neutral de un arme de la fator y normal uff que buen ground pong que metió la fator y ahí buen si buen si la fator y normal no llega si llegó llegó el orión uy que genial hubiera sido caída la fator y le pegue otro día el orión salió volando el orión 6 días y la ceta ya está épico pero no fue el caso hasta luego orión quedan las dos hator y ok vamos a ver quién define lux o calentón vale es hermoso de las cabezotas aunque esto de las cabezotas a mucha gente no le ha gustado a mí sí me gustó me causó gracia de hecho pero el tema de las cabezas era bastante molesto no se podía jugar bien se sentía demasiado lento los personajes de verdad era bastante rando jugar así e incómodo porque no se podía no se podía jugar muy bien ok la primera partida se la lleva el jayton muy bien la fator y negra ok la primera partida se la lleva él se la lleva el jayton ok vamos a elegir nuevamente a los personajes para jugar la segunda ronda de todos contra todos bien el jayton ha sido el ganador de la primera partida vamos a seguir jugando random o al menos así bien elijan muchachos que toca todo a continuar con la segunda ronda el jayton ha sido el ganador ahí lo escribo y bueno vamos a continuar con esta segunda ronda la cual toca bien chicos se elijan por favor vamos apuren lo que sí yo no estoy hablando con ellos obviamente esto es un vídeo grabado ya esto que estoy hablando lo estoy hablando hablando encima de este vídeo para que bueno no que tan tosco el vídeo que no queda sin mudo no bien toca elegir mapa a ver en cuál sale bien el mapa este el mapa de lara croft ok bien todo va a continuar hay un platino diego diego es el platino ok vamos a continuar y luego no estaba en la primera ronda así que bueno es un uno nuevo que ha aparecido en la partida ya comenzó y toca a ver quién gana mira las carles que cabezas obviamente todos se ven así pero las carles se nota de mucho aunque las carles de lo que por yo me gusta estarle siempre siempre me ha gustado estarle al menos a la maineo desde la temporada 11 pero bueno en fin no estamos acá para la bremita bien o qué buena bomba se comió el orión el sin nombre casi casi las carles casi mata las carles a la jatoria normal el lux y también 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 sigue balsos cuando con jayyun aunque aún eso me dolió eso me dolió no me esperaba la reacción de esa bomba pero bueno hoy le di una bomba al balón ok a veces me confunde un poco esto porque se lajea un poco es el la iba mal el servidor de seguida y bueno no más o menos traté de seguirla como como se podía pero bueno al menos era jugable este día que estaba grabando que fue el primero de de abril a un buen neutro así de los del baile de la balda hasta luego lo que continúa a escarles le queda la última vida me queda a mí también la última vida con jayyun ok vamos a ver hasta dónde llegamos pero aguantar más porque la verdad no me acuerdo como como terminé de esta partida lo jugaba como le digo el primero de mayo de abril de día y bueno hoy día es 5 y así casi se muere el hecho por parte de orión es carne de está ahí qué está está campeando es carne de los fondos está campeando bastante rico y la plataforma parte está bastante lejos de ahí solita está medio cambiando ok se movió un poco bueno hasta luego el de jun con jatorin era la toalla queda una vida me acabo de dar cuenta que lo for joe con ball se ha quedado afuera ya se quedó afuera a ball quedan siete jugadores bajó la señal a tres barras ya está enterrando en esta partida casi casi se muere el orión hasta luego jatorin le queda una vida más ok le queda una vida más a jatorin en común me mataron es carla yo te quería me mató no sólo y me escarles ok quedan cinco jugadores que angel jay chun luke llegó el sin nombre y y bueno que más diego no luke diego lo for joe el sin nombre y Hell Jaichun son los que quedan hasta luego Hell Jaichun la Hattori normal la ha matado ok quedan luego el sin nombre, Diego y Lux no sabe quién define esta segunda ronda por lo pronto Hell Jaichun está esperando ok, al Lorion le queda una vida más vale le queda una vida más al al Lorion se comió la mina al Lorion, el sin nombre como pueden ver, iba a tirones la partida, bastante feo que vaya así, pero bueno, a veces pasa en este caso me tocó jugar así que fue, bueno este es mi primer torneo el cual grabo es un mini torneo como le dije no sé si le dije al comienzo del video pero es un mini torneo el cual lo organice por este evento de los cabezones ya en algún momento haré otro torneo si puedo más largo si es posible hasta luego Orion sin nombre ah no era Diego a Diego también le queda una vida ok Diego por lo pronto es el que más vida tiene hasta luego Scarlet ok que andu Dax Orion y Hattori ok a ver quien define esta segunda ronda vale vale casi 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 Diego casi vale bueno esta parte está un poco ¿no? como que están un poco distanciados si no se acercan muchachos no se van a pegar están jugando muy cuidadosamente se están cuidando ok se quieren cuidar quieren ganar a ver quien va a ser el rival de Haltjei Chun ¿no? la Hattori negra ok ah casi no ese neutral no fue efectivo Diego no fue efectivo los dos metieron neutral y ninguno se vio ok acérquense muchachos porque si no no se pegan están pegando al aire que feo es cuando pasan estos lagazos se ve bastante feo cuando pasa eso buena buena esquivó muy bien la bomba Diego muy bien casi no pudo uff no eso no fue bueno sin nombre para que para que haces taunt para que haces taunt sin nombre casi se mata el sin nombre por hacer un taunt encima con resbaladilla de gravity no quizás como o sea quiso ser el taunt resbalando casi se mata vamos muchachos acérquense si no se acercan no se dan Dios mío va dale lux y el sin nombre están en rojo prácticamente y se están cuidando demasiado por lo pronto se están alejando demasiado y se está acabando el tiempo se está acabando el tiempo ok empate empate va a ver quien define esto un golpe y se mueren un golpe y se mueren un golpe y se mueren a ver quien pasa esto chau chau orion ok quedan luz con hattori y diego con dos hasta luego diego es el ganador de la segunda ronda ok diego este este chico tengo entendido que es mind mindux así que bueno bien por él ok los ganadores y los finalistas serían gel jayjun y diego ok hemos cambiado de sala porque molestaban a los chicos y bueno tuve que hacer un corte y bueno se van a enfrentar diego y gel jayjun en una en una partida bueno se van a enfrentar en tres partidas sería al mejor de tres veo tres van a estar definiendo esta final el que gana dos partidas ya gana el torneo directamente así que bueno gel jayjun es oro y diego es platino méxico contra perú vale vamos a ver quien gana los dos con hattori con la hattori cuchillas nocturna vale muy bien empezamos con esta ronda final las cabezotas cuadradas sería triángulos bueno si se ve de una perspectiva de costado el cuadrado se ve ok diego contra gel jayjun se ha caído jayjun eso fue bastante rango si te equivocaste tuviste que hacer ese town que es mal que es mal bro no 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 se quedó sin salto y encima metía el arma diego toma la ventaja diego toma la ventaja y está poniéndose por encima de jayjun que le hace que le hace un un cero como es cero cudea casi casi le manda un cero cudea dios mío está demostrando su rango diego que es platino vale a ver quien gana ojo entre un platino y un oro puede pasar cualquier cosa porque son casi el mismo rango los dos son rangos bajos así que bueno hay que ver quien gana o sea depende depende el rango que sean porque puede ser platino y está en 1680 o 1600 y pico bueno dependiendo ok kill de hell jayjun 2-1 bien y bueno el rango oro puede ser 1400 1300 1500 1600 y pico bueno ganó diego la primera partida se la lleva diego 1-0 para favor de diego vamos a ver si puede mantener la ventaja diego o si gana van a jugar los dos con diana ok van a jugar los dos con diana va entren ok es mal braw hallowen no braw si brawhaven así se llama ese mapa vamos a ver si se define acá o tenemos una partida más vamos a ver diana contra diana me encantan las cabezas las cabezotas vale vale a ver quien gana esta partida ok buen cruy combo de diego no fallose neutral tig en el hell jajun muy buena muy buena casi lo mata no encima como se mueve tanto así las cabezas parece que hace teleport pero no es la el movimiento las cabezas que genera eso y es bastante feo que buen down de diego no 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 casi se cae diego casi se cae buen recovery buen recovery de diego muy buena muy buena 1-0 por ahora y le quitó la primera vida no eso fue mala casi se cae ahí también oh oh que buen dragon pound que buen dragon pound que me metió ahí el de diego que buena nada nada casi casi diego casi ahí le tenías que meter no era antes el neutral el neutral si era antes en fin un down sin muchachos un down sin están pegados entre los dos se daban un down sin ahí no muy tarde el down sin están pegados cualquiera de los dos podían meter un down sin ahí no ese neutral fue malísimo oh le quita la vida le quita la vida no le dijo que no el jay chun le dijo que no bueno bueno esta partida está bastante peleada bueno le quitó la vida diego a jay chun le queda la última vida vamos a ver si logra remontar tiene que remontar si quiere seguir en juego porque en esta partida el que gana se lleva todo se lleva los tres los tres códigos ok kill jay chun help jay chun ok bastante peleada esta esta si la jugó mejor jay chun no se cayó como el anterior que pena de todos modos esta partida o bueno este este torneo se jugó en brs lo cual para feld jay chun era un poco bueno un poco complicado porque él es de use si no me equivoco y diego es de brs así que la tiene a favor diego oh que voy a si le tiraban más recto esa arma quizás le daba ok kill de diego y ganó diego ha ganado el torneo bueno bueno chicos acá se definió esto gg para diego esto se acabó el torneo ha sido bueno ya hemos terminado con esto así que bien diego ganó el torneo así que yo me voy despidiendo ahí dejó un par de chat lo cual se muestra en el videito y bueno ya esto acabó así que nada espero les haya gustado chicos dejen su like suscríbanse activan la campanita para recibir todas las notificaciones de cada video nuevo que suban al canal y recuerden que en la descripción de cada video siempre tienen todos los enlaces de mis redes sociales tanto mi twitter mi discord y mi instagram si ustedes me quieren agregar y suganme como amigos si ustedes lo desean muy pronto volverá a hacer torneos y esto se acaba acá chicos muchas gracias por ver y nos veremos muy pronto el ganador fue diego gg bro y Chau, chau, chau